... planta, otro más, veamos. Déjame verla otra vez. Ok, dime el nombre tuyo. Adiós, tú sí. Explícame, ¿quién te tiró de una segunda planta? Jimmy. Jimmy, ¿y quién más? Y mi chile, mi chile vine a discutir conmigo y después que yo estoy viendo ellos están haciendo algo a mí, yo voy a salirme donde que yo estoy, va a moverme más para adelante y Jimmy me empujó para abajo. ¿Y por qué ellos te empujaron a ti? ¿Por qué razón? Para atracarme, tú sabes cómo estamos en el país. Oh, ¿ellos te iban a atracar? ¿Ellos te iban a atracar a ti? Sí. ¿Ellos son haitianos los dos, Jimmy y el otro? Haitianos los dos. ¿Y qué te quitaron ellos? No, ellos me tiraron, estoy muerto para abajo. Después ellos me tiraron, ellos salieron huyendo de una vez. ¿Y te quitaron dinero ellos algo? No, no me quitaron nada, porque imagínate tú partir a una persona una segunda, tú crees que no te va a quedar vivo, te va a quedar muerto. Ellos pensaban que tú estabas muerto. Sí. Ladrones penetraron.